Es preocupante cuando ciertos líderes, porque tú no puedes decir que no tienen liderazgo, te dicen a los que lo siguen, no te vacunes. Ahora, la pregunta que yo le haría es la siguiente, a esos que le dicen que no se vacunen, me imagino que le dirán, cuando tengan el COVID, no vayas al médico. Porque, ¿qué van a hacer cuando eso estén enfermos de COVID y no puedan respirar? Porque hasta ahora, para prevenirlo, tenemos dos cosas, las medidas de distanciamiento, que las estamos cada día violando, y las vacunas.